Tuvo que pasar más de medio siglo y el renacimiento de Disney para que durante la producción de Fantasia 2000, Roy Howard Disney, sobrino de Walt Disney y vicepresidente de la compañía en aquel entonces, decidiera revivir el proyecto. Para esto delegó dicha tarea a Walt Disney Studios París, un pequeño departamento de producción encabezado por el productor Baker Bloodworth, y el animador francés Dominique Montferi, quien debutaría como director con este cortometraje. El reto mayor de hacer destino no fue el recrear las icónicas imágenes surrealistas de Dalí, o el uso de la animación CGI, no, 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 sino descifrar cuál era la historia y el orden de sucesos. Para esto, un grupo de 25 animadores se dieron a la tarea de descifrar la historia de los Storyboards con la ayuda del diario de la esposa de Dalí y John Hench, quien para este entonces tenía 90 años. El esfuerzo de estos artistas dio frutos y finalmente hicieron destino. La historia silente sobre el titán Cronos y su desafortunado amor por la mortal Dalia, quien baila por los escenarios surreales inspirados en las pinturas de Dalí.